Pero ahora que ya la contamos, ahora vamos por el paso de Marín. Y hablando de dar paso, Gise, ¿nos estás escuchando? Gise, que está en el móvil. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Sí, sí, las estoy escuchando acá en El Humont. Estoy con Marianela Aguilar Merlino a mi lado, porque es parte del elenco de Nos Encontraremos un Día de Sol. Nos veremos a encontrar un día de sol. Un film de Juan Cruz Diegues que se estrena este sábado a las 20 horas acá en El Humont. Que tiene una particularidad, que ya mismo vamos a hablar con Marianela al respecto. Maru, gracias primero. Este film se filmó post pandemia en 48 horas. ¡Epa! Con un guión prácticamente armado en forma colectiva. Contanos un poco cómo es esta historia. En la misma locación, todos los actores, bancado por ellos mismos y por el director, con apoyo del INC a nivel difusión, pero no económico. Contanos un poco, Marianela, primero, cómo fue la gestación de Nos Encontraremos un Día de Sol. Bueno, hola a todos. Esto empezó porque Juan Cruz, el director, nos comentó que tenía una idea. Y nos dijo, bueno, podemos ir a Sierra de la Ventana. Somos la mayoría bahienses, todos los actores. Y nos dijo, bueno, vamos a hacer un fin de semana y filmamos ahí. Tengo esta idea. Y fue de eso, post pandemia, en el verano de 2021. Y bueno, fuimos ese fin de semana. Él nos dio como características de cómo era cada personaje. Y trabajamos un poco entre todos de cómo iba a ser la historia que íbamos a contar, por dónde iba a ir. Y después, muchas cosas salieron improvisadas. Un poco en esa convivencia, convivíamos en el mismo lugar que estábamos actuando. De repente decíamos, che, vos podrías contar un sueño en este momento. Un sueño de... Porque es la historia de unos amigos del secundario que se encuentran ese fin de semana. Después de un tiempo. Y bueno, y lo que le pasa a ellos en ese encuentro. Entonces decíamos, bueno, estaría bueno que vos cuentes una historia de una profe en la escuela que todos conocemos en tal momento del almuerzo, tal momento de la cena. Como que íbamos también todos colaborando en la historia y en las características del otro personaje. Y de los vínculos. Y el reencuentro de estos amigos, que en realidad está encabezado por Bruno, que es a quien se le ocurre pasar este fin de semana. Que justamente ustedes lo que vivieron también fue muy fuerte. Porque de golpe hay una convivencia, en realidad en un momento en el cual nadie se acercaba con nadie. Por una cuestión de restricción social. Claro. Estábamos ya, bueno, en enero que se había abierto un poco. Pero hablamos mucho nosotros que no. No habíamos tenido muchas experiencias ni teatrales ni audiovisuales. Porque todo el 2020 había sido la pandemia. Entonces era como una experiencia muy particular de estar ahí. Y eso. Y de vivir era como vivíamos, preparábamos la comida. Pero al mismo tiempo también hacíamos una escena en donde cocinábamos. Entonces era primero lo que le pasaba a esos cuerpos. De estar viviendo otra vez la cercanía. Y también de estar creando de una manera conjunta. Viviendo y creando como la vida y el arte mezclándose. Así que era como una experiencia fuerte. No sé, como intensa. Bueno, un poco esto grabábamos una escena. Decíamos, no, bueno, esto quizás no va. Vamos de nuevo. Y todos esos entres que eran viviéndolos ahí directamente. O sea, eras actriz y también eras el personaje. Estabas ahí todo el tiempo en la misma casa donde estabas durmiendo. Donde te despertabas, desayunabas. O sea, no había guión escrito. Directamente los diálogos se iban dando. Sí. Y acordados ustedes con el director. Claro, sí. También como que nacían como en el del vínculo, ¿no? Como, por ejemplo, mi personaje que es Luli. Es un personaje que se quedó en la ciudad. Y cuando llega Bruno, que es este amigo muy exitoso que vive en Buenos Aires. Le molesta darte cuenta que no se está encontrando con él. Que ya no lo reconoce. Que ya es diferente. Y bueno, y como es mucho de los diálogos que teníamos. Casi todos eran improvisados. Sabiendo, reconociendo cuál era el vínculo. Y por dónde iba a ir el vínculo con toda la estructura dramática de la peli. Y vos te sentiste identificada en algún momento con tu personaje de medio villana, me dijiste. Sí, sí. Es un poco una mini villana ahí. No me siento tan identificada. Bueno, yo iba acá en Buenos Aires hace mucho tiempo. Sí lo que me sentí identificada de que es un personaje que como que quiere mucho a sus amigos. Y eso me parece como algo lindo. Como que tiene como un lugar en su vida especial dedicado a ese grupo de amigos. Lo que bueno, me costaba identificarme porque es como que ella no suelta eso que fueron. Un poco la peli habla de poder entender que pasa el tiempo y cambiamos, somos diferentes. Y abrazar esas diferencias. Abrazar a ese otro que quizás no tiene nada que ver con el que era cuando vos ibas al secundario. Yo con Bruno me sentaba en la misma mesa en el secundario y hablábamos como que hay muchos chistes en la peli de eso que compartíamos. Pero hoy es eso, hoy no nos encontramos compartiendo. Y cómo vivir esos desencuentros también. Un poco como siempre hablamos con los chicos que es como que se hablan de los desencuentros amorosos pero no se hablan de los desencuentros de amistad. Y qué bueno como hablar de eso que a veces el otro puede ser un desconocido para vos. Y bueno, no significa que no te quieras pero que hay algo que ya no hay. No está ese imán que tenías quizás en el secundario. Perfecto, bueno entonces nos volveremos a encontrar un día de sol. Este sábado a las 20 horas acá en el Humón. Todos invitados, ¿hay entradas con descuento? Hay entradas con descuento para jubilados y estudiantes. Los esperamos, estamos en la sala de abajo que es la sala grande. Para nosotros es una alegría enorme poder compartir esta película. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Entonces ya está hecha la invitación y obviamente ahí pendientes de este estreno. Gracias, Gise. Y hablando de estrenos...